Oca, eso es lo nuevo, 31, 34 mil pesos más consultorios en vivo. ¿Cómo, de dónde vienen esas 34, Lucas? ¿Y para quién van? Y ya abrimos el teléfono, dale. Exactamente, Diego, sabés que todo cambia. Y te cuento que la gente que cobra alimentar cobra 17 mil pesos por un hijo, 26 por 2, 34 por 3 hijos, Dieguito. O sea, esto es alimentar. Exactamente, tarjeta alimentar. Y también pueden recuperar 17 mil pesos la gente de Aguache, que no hizo el trámite total de lo que se retumó el año pasado. Bueno, pará, vamos por parte. ¿Qué universo comprende el alimentar? Alimentar todos aquellos que tienen Aguache o Aguache. Bueno, o sea que van a cobrar 34 mil pesos más. Por 3 hijos. Por 3 hijos. Si tienen 3 hijos van a estar cobrando 34 mil pesos. ¿A partir de cuándo? A partir del mes de junio se vienen con todos los aumentos ya. Si tienen un hijo, ¿cuánto más? 17 mil. ¿Cuánto era el alimentar? Era 12 mil 500. Se va a 17. A 17. ¿Los que tienen 2 hijos? 26 mil. Se va a 26. Sí. Y los que tienen 3 hijos se va a 34 mil. Exactamente. Perfecto. Esto es ahora a quien le toca a partir de junio. A partir de junio. Todos los que cobran Aguache. Sí. Y todos los que cobran Aguache. ¿Y eso te lo depositan en el CBU? Exactamente. En la misma cuenta que venís cobrando Aguache, la UE, vas a cobrar la tarjeta alimentar. Bien. Ahí tenemos el teléfono de la doctora Rochi. ¿Cuál es el teléfono? Dale, vamos. Ahí está en pantalla. 11. 39. 06 15 11. Pueden empezar a enviar sus consultas. Acá la primera es la más básica. Recién la acabas de responder, pero insistimos. ¿La asignación cobra el bono? La respuesta es sí. Preguntan ¿cuándo? Exactamente. Cobran el plus, que es el aumento de la tarjeta alimentar. Ojo que se vienen los bonos en el mes de junio, que son 15 mil pesos para los jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, pero no para Aguache. Bien. 11. 39. 06 15 11. Esto es importante. Aguache, 34 lucas para los que tienen 3. 3. Exacto. 26 para los de 2 y 17. Tal cual. Hay un aumento en todas las escalas. Exactamente, para todos. Los que tienen un hijo, dos hijos, tres hijos, también se vienen los bonos de ANSES de 15 mil pesos para este mes de junio, 17 para el mes de julio y 20 para el mes de agosto. Bien. Vamos, Rochi, dale. Vamos con las preguntas. Vamos tranquilos. A ver. Al 11. 39. 06 15 11, preguntas para la doctora, jubilaciones, jubilaciones, ¿cómo estamos? Jubilaciones se viene ya a partir del jueves primero de junio, comienza el calendario de pago de junio, que viene con aguinaldo, bono y aumento, o sea que las pensiones no contributivas comienzan el calendario del primero hasta el 8, jueves 9, comienzan las jubilaciones de la mínima, las pensiones quedaron en 50 mil pesos más 15 mil del bono, 55, más 25 de aguinaldo van a estar cobrando 90 mil pesos en el mes de junio las pensiones no contributivas. Arroba Federico Frick, me acaba de llegar una pregunta, se la pregunto a la doctora, ya que estamos, ahora soy Sandra, tengo 56 años, 5 hijos, siempre fui a madre de casa y por 4 cobré asignación, dice. Bueno, eso está excelente, ¿por qué? Porque te va a permitir... La pregunta es excelente y clara. ¿Qué dice, Fede? No podía ser de otra manera, 3 años te va a empanar por cada uno de esos hijos, es decir, un año por cada hijo, o sea, le suman 2 por haber cobrado asignación, 3 años ya tenés por 6 hijos, creo que tenía, tenés 18 años de aporte, lo otro te lo van a descontar de la moratoria. ¿Qué va a hacer con el marido el fin de semana? No, chicos, por favor. No importa, lo que va a hacer la doctora con el marido el fin de semana. Acá se preguntan, Info de Swap, ya que yo trabajo en blanco y me lo bajaron el monto de 9.000 a 4.000. Claro, porque acordate que más cobras cuando trabajas, menos te pagan de asignación, ese es el país del hago cuenta para todo, porque termino cobrando más por mes de trabajo, pero cobro menos de asignación porque hay topes y según cuánto cobres es lo que te pagan por hijo. Muy bien lo del aumento de la UAH, ¿no, Jorge? Estamos bien. Estamos muy bien. Igualmente el colegio de abogados está enojado con el ANSES, Diego. ¿Por qué? Porque sacó una circular, la 22-23, que limita el ejercicio profesional. Está muy mal eso. Esto es para el calculo para la moratoria, ¿no? Exactamente. Por atención con esto, ¿no pueden ir con abogados? Claro, vamos igual, vamos igual porque como somos abogados, todo lo podemos. O sea, vamos con el cliente y terminamos firmando con el cliente. No, pero el colegio sacó un amparo, doctora. Muy bien. El colegio de abogados, muy bien el colegio de abogados que nos defiende. Pero pará, ¿cómo es eso? Pero cuente la cosa sin chivo el alcohol, no se entiende. No es un chivo, es una institución oficial. ¿Para qué es importante esto? Yo quiero entrar a la moratoria para jubilarme. O sea, ¿eh? Tengo que ir a la ANSES. Por lo general lo que hacían los abogados van, agarrás 20 clientes y pedís la hora. Claro. No se puede, tiene que ir la persona física, el jubilado. Exactamente, ese es el problema. Vos antes completabas un poder y ibas sola como abogado. Ahora, por más que tengas el poder, hay un formulario que tiene que firmar la persona. O sea, que tenés que finalmente ir con la persona a la ANSES para que firme ese formulario. Pobre abuelo. Y si esa persona tiene problemas de salud. Bueno, y ahí viene el problema. Y finalmente, entonces, te quedas citado, llevas el formulario donde esté la persona, que puede ser un hospital, lo certifica el director del hospital y listo. O sea, que sí pueden participar los abogados. Sí. Hay un gris, entonces. Hay un gris, siempre se puede igual, pero... Lo siento que tiene que limitar el ejercicio de la profesión de abogado. Digámoslo con todas las letras, quiere que los abuelos vayan solos. En esto coincido con el argón, ¿eh? Dale, Rochi, dame más. Hola, buenas tardes. Soy pensionada por discapacidad. ¿Voy a tener bono y tarjetas alimentar? Pensionada por discapacidad, la tarjeta alimentar para los que tienen hasta 90.000 pesos por mes. Es decir, una vez y medio. Si compartís la pensión, porque tu marido tenía otra persona, por ejemplo, en su vida, bueno, vas a tener la tarjeta alimentar de 10.000 pesos en el mes de mayo para jubilados. Bien, 11.39.36. ¿Tiene alguna duda, Pablito, usted? No, no, justo la doctora le había abocado la duda respecto a mi tía, que está de Entre Ríos, Villaguay, que la doctora... ¿Cómo se llama tu tía? ¿Tenés tía? ¿Cuántos años tiene tu tía? Mi tía, 63 años. Pero es joven. ¿Cómo es tu tía? ¿Cuántos años tenés? 51. Ah, mirá, una tía joven. Bueno, ¿y qué problema tiene tu tía? No, está bien. Bueno, ella tiene una pensión, en este caso quería acceder y, bueno, con la doctora la está asesorando. Ah, la está asesorando. ¿Cómo la va? Claro. Doctora, no, 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 no. Pero acá nunca llevo nada. Viste, Diego. Atención, dale, Rochi, dame más. Soy pensionada por viudés. ¿No me corresponde el bono completo? Completo, completo. Si no tenés otro beneficio, sí te va a corresponder. 15.000 pesos de bono. Porque lo que tenés que fijarte es cuánto cobras. Si tenés la mínima, un bono de 15.000. Si tenés más de la mínima, hasta dos haberes, vas a cobrar un bono de 5.000 pesos. Bien, atención, 11.39.06.15.11 me dicen, doctora, su marido es carpintero, yo soy verdulero, no tengo una chance. No, chico. Pare, pare, no se trate de una profesión. Es el amor de su vida, Angelico. Dale, Rochi, vamos, vamos, Rochi. Seriedad, vamos. Hola, pregúntate, tengo 52 años, tengo 11 hijos. Cuando me jubile, ¿cuántos años me dan por hijo? Te van a dar 11, 11 años por cada uno, por cada hijo que hayas tenido. Y además, si cobraste por ellos a Huach, te van a dar dos años más. O sea que vas a tener 33 años de aporte. 33 años. ¿Cómo viene el tema de la moratoria, doctora? ¿Viene bien? Viene bien, ya se jubiló mucha gente. Igual son 800.000 personas las que se tienen que jubilar. Faltan un montón, distintas variedades. Por ejemplo, ahora se habilitó a lo que es potenciar trabajo, que puedan jubilarse mientras siguen cobrando el potencial hasta que sale la jubilación. Así que eso ayuda a mucha gente esta semana a terminar de jubilarse. Bien, importante el bono de la UAH. Refresquemos a cuánto están las jubilaciones porque hubo aumento. Por ejemplo, la mínima ahora, ¿viene con Aguinaldo o el mes pasado? Ahora. Ahora viene Aguinaldo. Ahora, Diego. Llega, llega tan esperado. Aguinaldo. Un buen mes, exactamente. A ver, ¿cuánto es el Aguinaldo de la mínima? 9 de junio empiezan a cobrar el Aguinaldo de la mínima, 35.000 pesos, quedó en 71 la jubilación. Les tomás bono de 15, 121.400 pesos este mes de junio para los jubilados de la mínima. O sea, mi viejo cobra 121 lucas. El viejo cobra 121.000, este mes van a estar de fiestas. Exacto. Un poco más contentos. Los míos también, ¿eh? Van a estar contentos. Es una fortuna. Fortuna. Exacto. El viejo va a estar contentos. Pero ya el mes que viene baja. Baja. Y ¿sabés qué es lo raro? Que el bono es escalonado. O sea, que en el mes de julio vas a tener un bono de 17.000 pesos. Con lo cual, te va a quedar 71 más 17, 88.000 pesos la jubilación en el mes de julio. Y en agosto. Y en agosto te queda 91. Exactamente. Porque el bono suavemente. Dale, Ro. Hola. Mi papá tiene 58 años y 31 años de aportes. ¿Por qué todavía no le dan la jubilación anticipada? Porque tiene que estar desocupado el 30 de junio del 2021. Si es así, que la pida porque se lo tiene que dar. Dame uno más, dame uno más. Dale, dale. Picadito. Hola, cobro 130. ¿Me corresponde el reintegro en el supermercado? Ah, buena pregunta. Bueno, anda con la tarjeta de débito. Creo que es hasta una vez y medio, dos a veres. Hasta dos a veres. Así que sí, anda con la tarjeta de débito que te tienen que reintegrar 15% los días lunes, 20% del IVA. Así que aprovechalo. Bien. Sí, dale, dale. Quiero saber si cobro el bono. Tengo tres chicos con pensión y yo soy pensionada. Sí, vos cobras el bono. Los chicos que tienen pensión o contributiva también cobran el bono todos de 15.000 pesos. Desde el 1 de junio al 8 lo van a estar cobrando. Falta ya poquitos jueves que viene. 11.39.06.15.11. ¿Cuál es una velada romántica ideal para la doctora Amor? Me preguntan acá. Con Angelito. Es una ideal. Que ya dije, que llegue y me tenga preparada la comida. Angelito, hoy locro no, Angelito. No, no. No pida pizza, Angelito. No. ¿Cómo, cómo, cómo? Me hizo unos ñoquis caseros el otro día. ¿Qué era? Vamos, Angelito. Vos le das tele y ahora empiezas. Sacá foto y mostrá la Diego. Te hice unos ñoquis caseros, me dice ayer. Bien, bien. Ahora se quiere hacer propaganda de que cocina. Hoy los hombres cocinamos. No tenés que cocinar. Hoy los hombres cocinamos mucho. No me preguntan. Hoy los hombres cocinamos, así que. Hola, buenas tardes. Tengo 67 años y cobro pensión no contributiva y pensión por fallecimiento. ¿Me corresponde el bono? No solo te corresponde el bono. ¿Sabés qué te corresponde? Pasar esa pensión no contributiva a jubilación ordinaria. Hacerlos la oportunidad ahora o nunca. Pasar esa pensión no contributiva a una jubilación vas a cobrar dos beneficios mejor y vas a tener un mejor bono. Uno más, Rochi, vamos. Quisiera saber si empezaron a pedir préstamos para UAHE. No, préstamos para UAHE no. Si hay para jubilados, pensionados y pensiones no contributivas. Uno de los chicos me llamó el otro día por Instagram. Me escribió, doctora, usted dice cualquier cosa. Sí hay pensiones para pensiones no contributivas, préstamos. Y es verdad. Me tiene la página. Habilitaron los préstamos para pensiones no contributivas. Pasa, Frick. Pasa, Frick. Dale que ahí tenemos más preguntas. Rápido. No, no, Frick. Te digo que hoy... Dale, Rochi, dame más. Hola, buenas tardes. Soy Viuda. ¿Y qué beneficios tienen las personas que cobran YPS? Bueno, YPS es el único beneficio que tuvieron. Chao, Pablito. Te cuento que fue que se habilitó el pago de ellos. ¿Cómo lo cobran? Es decir, cada tres meses vas a tener aumento para YPS. Antes cada seis, ahora cada tres meses. Un buen beneficio para ellos. Dale, Roda, con una más, Ro. Cobro salario por embargo y mi hijo tiene discapacidad. Cobro 37.000. ¿Voy a cobrar algún bono? Bueno, lo que tiene importante es que Suaf tuvo aumento. 45.000 pesos quedó la discapacidad para ellos, lo que es la UAH o la Suaf por discapacidad. Así que el bono solamente lo cobras si tenés alguna pensión. Otra forma de bono no hay. Uno más, dale, dale. Hola, buenas tardes. Mi mamá cobra pensión, madre de siete hijos. ¿Cobra bono Guainaldo? Cobra bono de 15.000 pesos a partir del primero de junio, jueves que viene. Y si tu mamá está cerca de los 60 años, te aconsejo que cambie a jubilación ordinaria. Acá me dice, no, la digo, preguntarle cuando algo para los monotributistas. Bueno, monotributistas tuvieron hace poco el beneficio de no pagar los impuestos, la categoría A y B. La verdad que lo que le viene mejor a ellos siempre es que les suban los montos. ¿Por qué? Porque con la inflación que hay, vos tenés categoría porque vendés, no sé, 20.000 pesos por mes y cada vez se aumenta más ese monto. No porque ganes más, sino porque las cosas aumentan. Así que lo que hay que pedir para ellos es que se aumente el tope en las categorías. Bien, una más, Rochi, dale. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto cobra el aguinaldo Potenciar Trabajo? Ay. ¿Cobra aguinaldo? ¿Cobra aguinaldo? Hasta ahora no. Están pensando, ¿sí? Bueno, pues ahora ya se define. La verdad que tendrían que pensar rápido, ¿no? Bien, bien. Pero tienen tiempo hasta el 5 de julio porque cobran vencido. Doctora, no soy celoso. ¿Podemos salir? Yo después le... El que es celoso a mi marido, decíle. Claro, Angelito es celoso. Claro. No nos jodan con la doctora. Ese es el problema. ¿Muy celoso es Angelito? Ahora no, ahora no. Atresita los escopetazos, ¿no? ¿Qué? Peleas. Peleas. No, no, doctora. Dame uno más rojo y dale. Hola, yo laburo por mi cuenta. Tengo 51 años. No recibo nada de ningún plan. ¿Qué tengo que hacer? Claro, ese es el tema. Que la gente que trabaja, trabaja muchas veces, cobra un monto por el cual siguen siendo pobres aún trabajando. ¿Qué podés hacer? Lo único beneficioso que hay para la gente. A partir de 50 años, las mujeres, 55, los hombres, entrar en una moratoria para pagar tu jubilación y asegurarte la jubilación para la edad jubilatoria. Antes de eso, nada. Bien, dame uno más rojo, dale. Hola, buenas tardes. Soy de Neuquén Capital. ¿Hay aumento de pensiones no contributivas? Bueno, aumento para pensiones no contributivas en el mes de junio, 21% de aumento. Dijimos que van a quedar en 50.000 pesos las pensiones no contributivas nacionales. Puede ser que estés en Neuquén y que tengas una pension no contributiva nacional. Yo no soy celoso, dice a Juan de Almagro. No sé, doctora, yo le paso todo. Yo después hago un evaluo. Mi abuela tiene 90 años. ¿Le dan algún tipo de préstamo? ¿Cómo cobra dos mínimas? Bueno, préstamos creo que es hasta los 92. Así que que aproveche dos años le van a dar préstamos. Recordemos que la edad jubilatoria, va, la edad del préstamo tiene que ser tope cuando termine el préstamo. 11.39.06.15.11. Vamos, Rochi, dame más. Yo cobro asignación por hijo y estoy embarazada. ¿Cuánto estaría cobrando? Asignación por hijo y estás embarazada. Así que tenés dos beneficios. Los 26.000 pesos, recordemos que la watch se cobra como la UE, le vas a sumar a eso la tarjeta alimentar y la watch recordemos que queda también con aumento para este mes de junio, 21% de aumento, lo que te deja ella en 13.500 pesos. Le vas a descontar el 20%, 11.500 pesos en mano. Bien, 11.39.06.15.11 seguramente seguirá Carlitos porque hay muchísimas, muchísimas preguntas de la gente. Mira, Rochi, no paran de entrar, ¿eh? Por ejemplo, preguntan, mi mamá cobra 89.000, ¿le corresponde la tarjeta alimentar? Y si es así, ¿cómo la saco? Ah, y le corresponde si tiene 80 años, seguro. Si no tiene 80 años, tiene que ir a un centro jubilado a tramitarla y si ya estaba anotada en el bolsón, la va a cobrar. Bien, 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 bien. Atención, acá siguen preguntando. ¿Alguna vez intentará tener una cita con una chica, doctora? No. Ah. No es tan open mind, no. La doctora es tradicional. Claro, sí, ya a esta altura. Bueno, nunca se sabe igual. Nunca se sabe. Dale, Rochi, vamos, dale. Ayer fui a un cumpleaños y vi una chica grande que me contó que estaba en pareja con una chica. Yo la miraba como, bueno, está bien. Ahora es como muy natural todo, así que no me sorprendo. Y está muy bien, lo celebro. Sí, Rochi, dale. Hola, doctora, quisiera saber si entró, mejor dicho, a trabajar en blanco. ¿Me sacan la guache y tarjeta alimentar? Se preguntó esta persona. Sí, te quedás sin aguache, sin tarjeta alimentar. Que labure, va a tener SOAF, no tarjeta alimentar. Yo creo que un buen incentivo sería para la gente que cuente trabajo, que le paguen SOAF y algún plus que suplente lo que es la tarjeta alimentar, así tienen más ganas de conseguir ese trabajo. Si no, a veces cambian plata. ¿Tenés más, Rochi, dale? Sí, hola, buenas tardes. Soy de seis. A mi expareja es docente, se fue hace siete meses y no me pasa nada desde ese entonces. ¿Puedo embargarle el sueldo y en dónde? Sí, lo vamos a llamar, le vamos a hacer un alimento, le vamos a mandar una carta de documento y le vamos a pedir que te pague lo que te tiene que pagar. Ana Rosenfeld, dame más, dame más. Alguien la tenía que suplantar. Ana Rosenfeld, sí, sí, dale. Se preguntan por aquí, yo cobro el Progresar, me corresponde el bono. Bono de Potenciar hubo en el mes de abril. Lo que están viendo es si sale un aguinaldo para Potenciar, pero todavía no se sabe. Bueno, pero ahora este es el mes de aguinaldo. Este es el mes de aguinaldo, pero Potenciar cobra a mes vencido, el 5 de julio. Qué largo que es mayo, que se termina el miércoles que viene. Es como enero y agosto. Pero rarísimo lo largo. Dale, Rochi, vamos. Una consulta, la libreta, ¿hasta qué fecha la puedo entregar? La libreta. Bueno, tenías un plazo para entregar la libreta, ¿sí? Una vez que completes el formulario y tengas todo bien, a los dos meses vas a cobrar estos 17 mil pesos que tenés acumulado del año pasado. Una más. Buenas tardes, soy de Corobar, soy viuda, cobro pensión y jubilación. ¿Cobraré algún bono? 5 mil. Te cuento que te queda el mismo bono que tenías desde marzo, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. 5 mil pesos para lo que tienen jubilación y pensión. Bien, atención, una más. Carlitos, vení, sumate. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Hola, Carlitos. ¿Cómo andas? Te voy a dar un mensaje porque está ardiendo. Es impresionante, un feriado, la gente tiene muchas dudas, se viene el aguinaldo, se vienen jubilaciones un poquito más... Sí, sí. Un poquito más holgaditas, tampoco una... Más jugosa viene, ¿no? Ahora sí. Hay 121 la mínima con aguinaldo, por lo menos es un mes donde el abuelo se puede dar un gusto. Exacto. Bueno, Rochi, una más, dale. Hola, tengo pensión no contributiva, pero con 48 años. ¿Cobro el bono de 90? El bono de 90 no, vas a cobrar un bono que es de 15 mil pesos. No es de 90, pero es un bono de 15. Es algo, es algo. ¿Cómo vienen las preguntas? Claro, están a full, ¿eh? Buenas tardes. Suaf no cobra nada, ¿qué beneficios tiene? ¿Cobra Suaf o no? Bueno, Suaf no cobra qué, no cobra alimentar. Vos sabés que la tarjeta alimentar es para la gente que cobra guache, la gente que tiene Suaf termina no cobrando la tarjeta alimentar. Bien, pero ¿cuánto van a cobrar? El jubilado dice, bueno, estoy acá mirando crónicas, estoy viendo la doctora Natalia Ponce de León, quiero saber cuánto voy a cobrar ahora, cuando me toque, cuánto. La semana que viene, el jueves, comienzan a cobrar las pensiones no contributivas, ¿cuánto? 90 mil pesos. ¿Por qué? Porque hubo un 21% de aumento, 50 mil quedaron ellos. Le sumás el bono de 15 mil pesos y también el aguinaldo tiene 25 mil pesos, por eso 90 mil en total las pensiones no contributivas, primera semana de junio. Luego, a partir del 9 de junio comienzan los jubilados de la mínima, ¿cuánto? 121 mil 400. ¿Cómo quedaron ellos? 71 mil pesos de jubilación mínima con el 21% de aumento. Sí, sí. Voy a hablar más despacio así los jubilados me entiendan. Sí, más despacito, doctora. 15 mil pesos de bono. No, tampoco tanto. Y 35 mil pesos de aguinaldo, 121,400. 121,400. ¿Cuánto es la AUH ahora? La AUH pasó 13 mil 500 con el aumento, pero recordemos que siempre que te retienen el 20% te queda 11 mil 500 en mano. ¿Y qué va a pasar después del aguinaldo? Porque muchos dicen, bueno, cobro el aguinaldo, pero el aguinaldo lo cobran en los primeros días de junio, después del aguinaldo, quiero saber también muchos jubilados y jubiladas, ¿cuánto van a cobrar después? Exactamente. Después viene el bono escalonado que va a ser en el mes de julio de 17 mil pesos y en el mes de agosto de 20 mil pesos. O sea que la jubilación te queda 88 mil pesos en julio, 91 mil pesos en agosto. Bien, y otro tema que estábamos tocando el otro día, que ya está prácticamente resuelto, que se puede hacer el trámite, es aquella famosa jubilación piquetera. ¿Qué es eso? ¿A qué le dicen ahora jubilación piquetera? Exactamente, porque Carlitos hubo una resolución que hacía falta, que se estableció que toda la gente que tenga potencial trabajo va a poder iniciar su jubilación sin dar de baja el plan. Es decir, vas a seguir cobrando el plan hasta que te salga la jubilación. Bien, ¿y cuánto va a ser ese plan hasta que salga la jubilación? Bueno, el plan es el 50% del salario mínimo vital y móvil, va a quedar más o menos 44 mil pesos ahora en el mes de junio y vas a luego poder cobrar la jubilación de 91 mil pesos. O sea, que aquella persona, ¿cuánto se cobra hoy por un plan social? Aproximadamente, ¿20 mil pesos? No, 44. 44. El 50% del salario mínimo vital y móvil. El 50% del salario vital y móvil. Y a partir de esa jubilación va a ganar el doble. Exactamente. O sea, que si hoy gana 44, mañana va a ganar 88 si se jubila. Exactamente, por eso la importancia. Y esto se puede hacer un trámite normal en la ANSES, ¿cómo es el trámite? Exactamente, sacamos turnito, vamos a ir a la ANSES, nos van a iniciar la jubilación, vamos a ver siempre si tenés aportes, porque que una persona tenga un plan no quiere decir que no haya tenido ningún aporte en la vida. Puede tener aportes, se compra la diferencia y con eso inicia la jubilación, aunque tenga el plan. Bien, no tuvo nunca aporte, lo puede hacer igual. Tuvo 5 años de aporte, lo puede hacer igual. Exacto. Tuvo 30 años de aporte, lo puede hacer igual. Exacto. O sea, todos lo pueden hacer. Exactamente. ¿Por cuánto tiempo lo pueden hacer este trámite? No hay, para mí, no hay una fecha, porque esto es un derecho, no te pueden decir dos meses lo podés hacer y después no. Para mí, hay dos meses en que el ANSES va a estar más disponible, es decir, podés de las 14 a las 16 horas hacer el trámite. Luego vas a poder, pero con turno. Bien, otro punto de los jubilados que tiene que ver con el tema de la tarjeta, porque hay reintegros. Una de las decisiones que tomó el Ministro de Economía fue este, aumentar el tema del reintegro. ¿Cuánto puede recibir de reintegro un jubilado con el gasto de la tarjeta? Exactamente, están entre el 15 y el 20%, que es un montón, los días lunes y también en la semana le reintegran lo que es el IVA. Bien, doctora, feriado, un placer, vaya a descansar.